Eric Cartman fue diagnosticado con VIH. ¿Qué? ¡Oh, no! Ha recorrido a varios especialistas después del error de la transfusión. La enfermedad está en una etapa temprana y es manejable, pero naturalmente siente miedo. ¿Carmen tiene VIH? Bueno, vamos a hacer pasar a Eric. Muestren todo su apoyo y denle mucho, pero mucho amor. Eric, adelante. Tus amigos quieren saludarte. ¿Qué? Hola, Eric. No lo creo. ¿Cómo te va, Eric? Sabes, yo pienso que tú eres muy especial. Y aunque tienes sida, créeme, no seré diferente contigo. ¡Carajo, qué mierda! Permiso. Tengo que salir un momento. Pobre Caio. Me ha pegado fuerte. ¿Caio se está riendo? No es momento de hacer chistes. Me voy a morir. Hola, chicos. Gracias por venir ayer a mi función para el sida. ¡Oh, no! ¡Eso fue ayer! ¡Se nos olvidó! Sí, se olvidaron. Como muchos han olvidado de que el sida sigue matando a gente. Parece que el país se olvidó de que el VIH es una enfermedad seria. ¿Y Elton John te cantó una canción? No. De hecho, Jimmy Buffett vino a su lugar. ¡Oh, sí! ¡Es gracioso con cojones! Lo siento. De... verás. Carmen, lo siento mucho por ti. ¡Mentira! Te lo juro. Si estuvieras apenado, borrarías esa sonrisa que tienes. Puedes hacerlo cuando quieras, Kyle. Perdona. Me tengo que ir. Así que te da risa el VIH, ¿no? Pues... A ver qué tanta risa te da ahora, marica. ¿Qué? Tírame la pelota, Craig. No seas marica. Kyle, ¿qué cara...? Te voy a matar, Carmen. Kyle, ¿qué? ¿Qué hizo? Porque tengo VIH. Oh, tienes VIH, ¿no, Kyle? Ya no te parece tan gracioso, ¿eh? ¿Qué me hiciste? ¡Nada! ¿Y por qué Butters me dijo que te ayudó a entrar a mi cuarto? Gracias, Butters. Eres un chismoso. ¡Chismoso! ¿Tienes idea de lo serio que es esto? Bueno, Kyle, es que quería que supieras que quizás... Y el suficiente, detengan este ya Deténganlo, ok Y deténganse, por favor, vamos Y el suficiente